Acaricia mi ensueño Y si es mío el ámparo de tu risa neve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engaña Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campañas Dirán que ya eres mío Y locas las fontañas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas de los ojos Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Tu tierna curiosa Que verás Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Tu tierna curiosa Que verás Que eres mi consuelo Con su mejor color Con su mejor color Un oído Gracias por ver el video.